Terreno perdido, ahí vemos el resumen, Gustavo, cómo arrancaba todo a Neu y Tabárez aprovechaba esa curva que quedó colgada de Ionesquimaya para mandar arriba a Durango con el palo de cuatro esquinas, 2 a 0, amaneciendo en el juego. En la segunda entrada, generales de Durango dijo, con permiso, ahí voy, pero ¿qué creen? No contaban con el extraordinario fildeo de Río Ruiz en la tercera base, realizando un gran out a batazo precisamente de Juan Rodríguez y en la parte baja de la segunda entrada, los Diablos Rojos del México anotaron por medio de un doblete del Harper Gamboa y luego de Francisco Córdoba que fue el de la producción. Exactamente, el natural de Barinas con el palo para la calle se iba el sudamericano y ahí estaba Diablos empatando el juego con un ataque ya en la tercera entrada. Llegaba la quinta, en la quinta entrada, el equipo de los Diablos anotan con este bambinazo precisamente en la quinta entrada con el cuadrangular de Roberto Ramos que se fue para la calle y bueno, pues ahí estaba anotando otra carrera y luego qué clase de fildeo por parte de Víctor Márquez en las paradas cortas para el conjunto de los generales. Un duelo de mucha tensión ya de la sexta a la novena, aquí el batazo del joven Márquez, Favel atacando rápido, eso fue clave y metiendo como lo sabe hacer, un tiro de un bote para Emanuel Ávila que engallado ahí tocaba al corredor. La novena entrada en su parte baja, venía un pecado, un imparable de Ramón Flores, una base y después Gafet con la rola ahí al hueco a Jardín Izquierdo entre tercero y short. Daba otra victoria para el México Rojo, la quinta de la campaña en cinco jueves.